...de el primer grado, el primer grado. Ok, entonces es Julián, es la capitana acá de Siquebreña, acá, aquí está el dinero, que se lo entregan a los amigos, la foto, la foto acá, estamos hablando de la copa de la amistad, que es lo más importante, que se debe destacar también, y el buen poco, acá está el capitán de Julián, ese aporte también, amigos, en un momento, informándonos de la región, en esta parte, en esta parte de hoy, con grandes esfuerzos, amigos, y también, con un gran aplauso también a todos los organizadores, a todos los también los jugadores, su equipo técnico, y todos presentes en esta tarde. ¡Feliz aplauso, aplauso, aplauso! ¡Bien fuerte que se oiga en este gran video especial, amigos, del Big Football! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!